De inmediato vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal Lensi Alcántara, que está en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República, donde en estos momentos el ex vicealmirante Félix Alburquerque, compres, está entregando. Adelante, Lensi, buenas noches. Así es, muchas gracias, Elliot. Como acabas de adelantar, nos encontramos en la explanada de la Procuraduría General de la República, donde hace unos minutos se entregó el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque, compres, quien más temprano confesó, habría ultimado al comunicador Manuel Duncan, quienes tuvieron tras tener un enfrentamiento en un establecimiento de comida ubicado entre la avenida Núñez de Cáceres y Rómulo Betancourt. Se puede observar que en esta sede de la Procuraduría General de la República ya hay presencia de diferentes agentes, tanto de los FAT como de la Policía Nacional, tras la entrega del ex titular de la DNCD, Maduel Tabar Duncan, de 45 años, fue ultimado a tiros en el parqueo del establecimiento Rico Hot Dog, ubicado, como mencioné anteriormente, en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional. Como se ha visto durante todo este viernes, la escena quedó grabada y fue difundida a través de las redes sociales, donde se ve que este comunicador recibió dos disparos del exdirector de la DNCD. Se recuerda que Alburquerque Comprez fue designado el 18 de enero del 2019 como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas por el entonces presidente de la República Dominicana, Dalino Medina, en sustitución del mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, quien habría renunciado al cargo. Se vive un ambiente tenso acá, en las afueras de la Procuraduría General de la República. Como mencioné anteriormente, se dieron cita a diferentes agentes de la Policía Nacional, SWAT, y otros cuerpos del orden. Se espera que en las próximas horas, pues, Comprez sea trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros volveremos a conectar con ustedes ante cualquier eventualidad que se pueda registrar sobre este caso. Elio, paso contigo al set de noticias. Gracias, Lenzi, por la información.